Hola, bienvenidos a un nuevo video, pues fíjense que ahora nos encontramos por aquí, ¿verdad? Con una personita aquí, entonces queremos hacerle unas altas preguntas. Hermano, ¿usted cuánto tiene de andar tomando? Tengo 15 años de andar tomando. ¿Y toma todos los días? Todos los días, día y noche. ¿Y por qué empezó a tomar? ¿O qué lo motivó? Por decepciones de las mujeres que lo desprecian a uno. Pero uno no tiene que tomar por eso, en usted, ya hubiera agarrado tantos hombres que me desprecian a mí. Los hombres a mí no me quieren, pero no, por eso no me voy a poner. O sea, yo sí a usted la quiero. ¿Me quiere? Sí. Es una persona muy educada. ¿Su nombre? Gregorio Antonio González Santos. ¿Cuántos años tiene, don Gregorio? 44 años. 44 años. Pero mira, él siempre anda la mascarilla puesta, mira, bien protegido. O sea, es que... No, está más quiero. Es un vuelo responsable. Ya digo, ya digo la responsabilidad. Sí, míreme, este, cuéntenos, este... En su caso, usted tiene hijos, tiene, este, una mujer que de verdad esté con usted y diga, ay no, este, yo quisiera de verdad ya que este hombre deje de tomar. Pues, pienso que tal vez lo puede hacer mis hijas, pero la mujer que tengo no. ¿Por qué? Porque yo no sé, que en lo que ando yo en las calles, no sé si llega a estar Melo a la casa. ¿Va a haber alguna pregunta que le querás hacer? Ajá. No lo sé, quiero ver. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Seis? Ah, pero cuéntenos... Pero ella ya es tan grande. Cuéntenos su experiencia de que a qué edad empezó usted, dice que hace 15 años, pero a qué edad empezó. Y o sea, ¿qué es lo que en verdad lo hizo como que tomara todos los días y eso? Así que, o sea, que ya lo agarre como una rutina, pues. No me digas que las decepciones amorosas, porque, o sea, muchas personas sufren y pasan por eso, por esas decepciones amorosas, pero no significa que porque hay un desprecio en uno, o sea, uno lo va a ganar para toda la vida. Desde cuando estuvo en el ejército, cuando lo hacía con licencia, salía a tomar. Y eso no le gustó a mi mamá, a mis hermanos, ni a mi compañera. Soy un hombre de pecho y derecho, y se los digo, lo que soy. Pero a usted le gustaba andar así? No. Salir así? No, no. ¿Y algún día piensa dejarlo? O ya he intentado dejarlo y no puede. Bien. Bien. Bien he pensado dejarlo. ¿Pero cuándo? Pues porque, o sea, ya, cuando ya. Hasta el día que el corazón se me pare, dijo. Ella, hasta la muerte. Hasta que la muerte no se pare, dijo. ¿Cuándo usted salía todos los días? ¿Cómo? Cuando usted salía así con sus amigos, salía todos los días. Con licencia. Cuando salía con licencia, no. Pero usted cree que los amigos influyen en el alcoholismo, porque yo soy del tipo de personas que piensa de que en realidad uno se pierde solo, el que se quiere perder se pierde solo, porque usted puede estar con amigos allí, pero si usted no quiere un trago, creo que el trago nadie se lo mete a la fuerza. Son decisiones personales que si a uno. ¿Usted qué opina que sus amigos lo hicieron así o ustedes ya es así? Pues yo a veces soy que busco a alguien que me regale un trago. Pero usted piensa de que las personas influyen en uno. Por ejemplo, si salís con un tuchero y él anda un trago, que él a la fuerza te lo mete. No, no, jamás. ¿Y por qué no quiere, va? No, si se lo toma uno porque uno quiere. Nadie le abre la boca, la fuerza para que uno se lo tome. ¿Y usted cuánto toma? ¿Cuánto toma? ¿Hasta cuánto ha llegado a tomar? ¿Actualmente cuánto toma y qué toma? Agua, dígale usted. Agua. Pero agua con sabor, va. No, pero, o sea, usted todos los días, usted es de las personas que toma todos los días. ¿Y las gomas, usted, cuando le vienen a dar? ¿No las siente? No. ¿Ustedes de un cuánto creen que se pone a ti? ¿Cerveza con cuánto? Con 20 cervezas. Muy poquito. Venga, ha liado profundo usted. Es algo tragoncito, mi hermano. No, pues, la verdad es que nosotros le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha dado. Y pues, usted pasa ahí por mi casa siempre, porque usted le habla. A él le gusta, a él le gusta cantar, fíjense. Cántenme ahí. Cántale una canción a la Tati. Tal vez así lo quiera. A la gema le voy a cantar, pero quiero que esté a la parmilla aquí. Quiero que esté la gema. Quiero que esté con ella ahí. A ella cántese. Va, con ella, aquí. Ay, disculpen, Moiga, disculpen. La gema que tú me dios, conocer, mujer, para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo a mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Esas canciones son las que cantaban todo volumen cuando estaba bajando. ¿A usted no le gusta actualmente el reggaetón? No. ¿Por qué? Ay, disculpen, yo creo que no estaba grabando. ¿La música de Bad Bunny? No. ¿Por qué? Esa, la música así como esa que cantó usted, es una música más bonita de los tiempos, al pasado. Es que la música de... Por al menos hoy que llegue, le voy a decir yo a ella. Yo vine de donde andaba. Se me concedió volver. A mí se me figuraba. Ya no te veo, te la ve. Si es porque vengo de lejos. Me negas la luz del día. Se me hace que a su esperanza le pasó la clamía. Por andar en la valgancia, perdié el amor que tenía. Mire, usted es el de los que canta, el que anda con su grupo. Sí. Usted es el que agarra el micrófono. Usted, usted, usted canta con un gran sentimiento. Mire usted, ¿qué consejo le da a esos jóvenes que piensan que empiezan tomando y creen que es una diversión y por andar en el ambiente con los chicos se sienten cool en los momentos? ¿Qué consejo usted le da a esas personas? No le puedo decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad, ¿verdad? Solamente pensé en la maldad. ¿Cada quien piensa? Me subí, sí. Me subí hasta la nube más alta a tirarme, a matar, de verdad. Ellos son ellos, yo soy yo. Yo no sé si ellos algún día se van a desapartar del vicio. Pero yo tal vez algún día lo puedo hacer. ¿Verdad? Eso sí lo que lo puede decir. ¿Cada quien reacciona a su forma, a su parecer, a lo que quiere hacer? Cada quien hace lo que más le gusta y nosotros ya estamos grandes, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo y cada persona es libre de decidir. Allá lo están llevando para que se vayan para un trago. Hay que lo tomen ellos ahorita. ¿Ahorita no quieren? No, espérese. No, es que como ella me... Solo nos hace falta un minuto. Pues sí, eh, aquí. Ah, vos, ve. Y pues, ¿cómo se llama? Pues nada, agradecerle de verdad a usted por el tiempo que nos dio. Pues como usted, como le decíamos, usted es una persona que aún consume bebidas embriagantes. ¿Dónde anda el bordón? Anda golpeado. Estoy quebrado. Ya, eh. Ya, por favor. Y por qué no fue al médico. Cuéntenos por qué le pasó eso, por andar ebrio. Por andar ebrio, por andar bolos. Se cayó. Me caí, me caí de la nube en que andaba, como veinte mil metros de altura, por la suerte caí entre los brazos. Fíjate lo que le gusta cantar bien. De una linda y hermosa criatura. Y para mí canta bien, fíjate. Me atapó con su lindo vestido. Usted lo hace de canto. Me cubrió todo el cuerpo de beso y abrazada conmigo lloró, esperando que yo le dijera que persona hacia allá me aventó. Y no le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me caí hasta la nube más alta. Y mire, hemos llegado al final de este video y le agradecemos mucho el tiempo, despídase de las personas. Bueno, ha sido un gusto estar aquí con nosotros. Sí, es que hay un saludo. Un horror. Y que me ve, pues. De gusto. Dejazo. Bye, nos vemos a la próxima. Chao.